Hola profesora y señores miembros del forado, mi nombre es Manuel Alejandro López de Gidabal. Hoy voy a cantar Luis Miguel, Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo gritar cerca de mí. En tu palpita, en tu cara, en tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Siento tu cuerpo gritar cerca de mí. En tu palpita, en tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol.